Sin esperanza, lleno de vicios, lleno de cosas que ofrece el mundo, pero un día también escuchamos esa palabra como está escuchando en esta mañana y aceptamos en ese día Jesucristo, creímos en su palabra y en aquel día nuestra vida murió. ¡Aleluya! 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 Pero si usted da una oportunidad, Dios puede sentirlo en su corazón. ¡Aleluya! Cristo vino a salvar a las naciones, y vino a pagar lo que un mundo debía, y todo eso lo pagó Él en la Cruz del Calvario. ¡Aleluya! Y murió, y al Dios del Calvario resucitó. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y Él ahora en su potencia, en su grandeza, y dispuesto a llorar a una persona. Amigo oyente, Cristo hace milagros. ¡Amén! Y Cristo levanta a los paralíticos. ¡Amén! Y Cristo quita la depresión. ¡Amén! Y Cristo pone paz. ¡Amén! Y Cristo pone felicidad. ¡Amén! Y Dios también, que da una esperanza hoy, de que si usted rinda su vida, de que si usted entrega su vida en la mano de nuestro Dios, Dios le dará salvación y vida en Él. ¡Amén! 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 Los hogares se están destruyendo, los jóvenes no saben a dónde ir, no saben a quién adquirir, pero hoy le decimos que Cristo es la esperanza, que Cristo es la medicina para tu problema. ¡Amén! Cristo puede cambiar tu vida hoy. ¡Amén! Que ellos somos testigos. Él ha cambiado nuestra vida hace varios años, y por ello hemos venido a traer en este día este mensaje y decirle que Cristo ha venido a su poder, que Él está en su grandeza, Él está en su amor y en su misericordia. y hoy, hoy está dispuesto Él a ayudar a una persona, ayudar a los hogares, ayudar a los jóvenes, una señorita, un caballero, un anciano. ¡Cristo hoy tiene sus brazos abiertos para cualquier persona!